Andrés Benavides, Subsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios. Quiero contarles que hoy el Centro Comercial Bazar de San Antonio abre sus puertas nuevamente al público. Esta importante decisión se toma luego de tres visitas de la Secretaría de Salud y del apoyo decidido de la Subsecretaría de Gestión de Bienes. Con esta decisión, 230 locales comerciales abren sus puertas y beneficiarán a 800 personas que dependen económicamente de ello. El Centro Comercial Bazar de San Antonio abrirá sus puertas desde 10 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a sábado. Los invitamos a que asistan, a que comparezcan, a que visiten el Centro Comercial Bazar de San Antonio obviamente con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.